Agustín Rossi, tras el anuncio del presidente, queremos la tranquilidad a las y los rosarinos. El jefe de gabinete, Agustín Rossi, aseguró este martes que el gobierno nacional no va a bajar los brazos en la lucha contra el crimen organizado en Argentina y el narcotráfico en Rosario y ratificó el compromiso inclaudicable del Poder Ejecutivo de devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos. Tenemos el compromiso inclaudicable de combatir el crimen organizado en todo el país y específicamente el narcotráfico en Rosario. Queremos devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos, afirmó Rossi a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter. El funcionario oriundo de la provincia de Santa Fe remarcó, sin importar las circunstancias, no vamos a bajar los brazos. De esta forma, Rossi se expresó sobre las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández en un mensaje difundido desde la residencia de Olivos. Entre las medidas anunciadas se encuentra el refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles y la participación del ejército, a través de la compañía e ingenieros. Para la urbanización de los barrios populares de Rosario Lo que se lee ahora